¡Esta puede ser buena! Fácil recuperación del balón. ¡Qué gran servicio! Habrá un minuto de tiempo agregado. ¡Qué buena forma de detener este ataque! Apenas 1 a 0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Hace muy bien su trabajo este por tiro. Christopher Dibón. Esa es buena por la banda. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Toca al arquero y al palo. ¡El disparo! El gol que necesitaba el partido ahora apunta para más. Una lástima, Fernando, porque la verdad es que el arquero lo ha dicho muy bien. Y no tiene la culpa de nada. Lo que pasa es que la defensa estaba dormida. El rebote fue corto y lo aprovechó el equipo rival. A veces se da, a veces no. ¡Gracias!